De instrumento, ¿cómo sería? Lo corté con el cuchillo o lo maté con el hacha Puede ser, esto es un sintagma preposicional y como dice con qué instrumento lo hizo complemento circunstancial de instrumento Luego, de cantidad Te quiero mucho Es un adverbio de cantidad, sintagma adverbial complemento circunstancial de cantidad De comp, ¿qué era? Ojo cuidado, siempre están listos Que pone, quiero 5 manzanas Y me pone, ¿qué quiero? 5 manzanas Y me pone aquí que esto es Complemento circunstancial de cantidad No Esto es un determinante que va con el nombre Especifica algo del nombre No del verbo Esto no es complemento circunstancial de cantidad Es un determinante Numeral De compañía Me fui con tu novia Sintagma preposicional Complemento circunstancial de compañía No Irse Yo me voy Ese es un intensificado En vez de decir, yo fui con tu novia Yo me fui con tu novia Yo quiero un intensificado Y no tiene función Otro De negación el no Y ya aparecerá alguno más Y ahora vienen los que a mí me gustan